Desde que irrumpió en la fotografía española a finales de los años 50, Carlos Pérez Siquier fue un fotógrafo innovador, un fotógrafo vanguardista, un fotógrafo que anunció el futuro. Tanto por su carisma personal como por su activismo en favor de la fotografía española, pero sobre todo por la fuerza, la extraordinaria fuerza de su mirada genuina y única, Carlos Pérez Siquier fue asumido como una mirada pionera, como una mirada innovadora, que los fotógrafos de las nuevas generaciones contemplan con devoción. No lo copian, no lo imitan, es inimitable, no tendría sentido hacerlo. Sin embargo, su influencia late todavía en la fotografía contemporánea española. 16 fotógrafos y fotógrafas españoles de este momento, con obra ya acreditada, con premios, con exposiciones, con fotolibros, lo homenajean en esta exposición con imágenes que aluden a su mundo sin imitarlo, sin copiarlo. Le guiñan un ojo desde el humor, desde las temáticas y simplemente le dicen maestro, reconocemos tu influencia, sigues vivo en la fotografía española y lo seguirás en el futuro.